No se interesa, piensa bien, si estamos siendo manipulados Tiempo nuevo, no segura, todo está muy controlado Cámaras de seguridad, nos fijan, tiran, tiran, tiran En la calle, en el metro, o si pasen tu basura Así es como si quieres, como un perro entoblado No se interesa, piensa bien, si estamos siendo manipulados Lo que ves en las noticias, todo está manipulado No se interesa, ni formar, jamás se verá engañar Todo el fondo que quien envía, de quien suelta más dinero El dinero es el poder, y yo te quiero joder Si te interesa, ya saben, si estamos siendo manipulados Tiene un tipo lindo, con cara de apontado Muy sonriente, todo ya he peinado Ya no hay más comisiones, los venís a aguantar Este es nuestro mundo, os voy a gobernar Ya que este rebelde, lo vamos a matar Lo vamos a matar, lo vamos a matar Una víctima del sistema, es lo que quiere que sea Ya no pienses por ti mismo, ya lo tiene muy maldito La televisión que roba, la gente entre las personas Es la tropa del futuro, ya no tiene jamás más culo No se interesa, ya no hay más culo Si estamos siendo manipulados Tiene un tipo lindo, con cara de apontado Muy sonriente, todo ya he peinado Ya no hay más comisiones, los tenéis que aguantar Este es nuestro mundo, os voy a gobernar Ya que este rebelde, lo vamos a matar Lo vamos a matar, lo vamos a matar Estamos siendo manipulados Estamos siendo manipulados Estamos siendo manipulados Estamos siendo manipulados Trabajando sin descanso, por un sueldo miserable Tienes que seguir viviendo, pagando con tus impuestos Tu mensaje puede mandar, para entrar a conquistar ¿A quién quieres engañar? Eres solo un estúpido mal Me interesaría saber, si estamos siendo manipulados